No sé por qué, por el azúcar. Sí. No para de tomar, toma cerveza y toma de todo. Estamos peleando la cortica, como le gusta a la gente. Pon ahí, Pipo. No, Pipo se la pongo a la boca cuando le dieron. ¿Eh? Mándale saludos ahí, un mes ahí. Coño, un mes. Es parejo acá, lo que es parejo no me pasa. Mira quién está ahí. Mándale saludos. Aquí, que vamos a atunciarla, Pipo. Enséñale cómo tú pones las prácticas que él pone cuatro carreteres de hilo. Y vamos a... Te mando muchos saludos y mucho... Dice que tú eres maestro, pero yo lo voy expolando y pone cuatro carreteres de hilo. ¿Eres enano? Sí. Ah, eso es un chameco serio, pone poco hilo. Estás enseñado por mí. Y yo le pongo un hilo solo a esta apuela. No hace falta más, chico. No hace falta más, Pipo le pone dos o tres. Por cuatro. Pipo está la antigua. ¿Ya esta apuela ya? Sí. Me asusta Pipo con la rapidez. Está apurado, eh. Pipo le va a echar un pichón de gorilas. ¿Para los cien full ahora o no? Cuando viste el flaquito era... No ganamos. ¿Le hizo la boca agua? Está un gadito bajito. Se hizo la boca agua cuando vio el flaquito. Dice Pipo. Oye, se quería jugar de un mil acóymico. ¿En el Madridico? Sí. Ah, yo siempre no me juego. Dice Pipo. Confesiones aquí, internas aquí... No fue cien full en el del otro día. Pipo se juega... Sí, Pipo lo juega. Yo en todos los años míos me juego. Si yo quería jugarme cien después de lo que hizo. No, está bien porque ya el peso mío estaba bien. Jajajaja. Cambió los huevos. Mira, a veces no jugamos eso. Cien full no está bien. Búscate los aéros que se juegan cien full ahí. Ahí. Búscalo. No se juegan, mire. No se juegan nada. No se juegan nada. No se juegan ni las muestras. No se juegan ni las muestras. ¿No ven? No. Por una cabra. Está ahí con una cabra casera. Está ahí con una con cien. Que se paga. Ya quiere que hay la cabra. Ahí mira la cabra que tiene con él. Viene a moto sin dinero. Yo he visto la aéros. Porque viene a buscar. No tienen valor con UAS. 20 monedas de él y ponen mil a siete por el de la gente. Y entonces... Aquí está. Gracias por ver el video.